¿Eh? ¿Tú? Mira. Estefan Lengaro. Antes ha salido la mano, ¿eh? Ese. Con uno. Con un jugador cano ha salido la mano. ¿Y Lugaro? Bueno, la... No. El georgiano que ha perdido porque no se ha presentado ya. Se ha roto. Se ha roto con el Solor. ¿Quieres calentar o te lo digo? Sí.